Hola, hola, bienvenidos. Soy Pedro, Pedro Ustache, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a nuestro mundo. Este músico nunca imaginó que tocar con grandes artistas sería parte de su vida. Haya tocado un dúo con Paul McCartney, o tenga su vida con Yann, o tenga un certificado Grammy por tocar en una cosa donde se celebraba el primer año de la muerte de un Beatles que se llamaba George Harrison. Porque esta gente, quieranlo o no, van a escucharlo en experiencia, en Dios. Saben a quién le toco yo en mi música y saben para quién toco. Cuando hago películas como en Munich, Hulk, Transformers 2, Indiana Jones 4, con Hans Zimmer hice Piratas del Caribe, me gané un premio. Miami Vice, que me encantó, fue muy lindo. Hay partes de la película que pasan en Haití. Entran los muchachos de Miami Vice a un sitio donde están persiguiendo un agotraficante, una cosa así, y entran a donde hay unos altares vudú. Entonces, de alguna manera, yo le digo a ellos, oye, pero ustedes saben que yo soy haitiano, de origen, ¿no? Yo soy venezolano. Y yo hablo criollo haitiano, criollo. Entonces, yo les digo a ellos, como aquí hay una cosa, una tensión así rara y eso, ¿qué les parece a ustedes si yo murmuro algo en criollo haitiano? Porque suena muy, suena como africano, suena, pero le da un ambiente así, yo puedo murmurar, susurrar. Y el tipo, ¡ah, cómo no! Entonces, cuando ponen la música y yo toqué la flauta ahí y todo eso, y entran los muchachos y donde están esas cosas todos demoníacas. Entonces, yo empiezo a decir en criollo haitiano, ¿qué va a estar? ¿Cómo te voy a ir a? ¿Qué es esa abuela? Esa abuela, es 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 abuela. Eso es lo que digo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto lo que digo? Esto es abuela, 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 es abuela. Pedro disfruta de una fama que no fue fácil de alcanzar. Saco mi maestría, mi cosa y con todo este poco de bendiciones, un disco ya como solista firmado con una compañía japonesa, pero nada estaba pasando económicamente. Entonces, yo digo, no puede ser esto, esto está mal. Yo decidí dejar la música y yo dije, yo voy a vender carros. Sara se volteó y me miró con su dedo y me apuntó a mí y dijo, yo no sé qué vas a hacer tú. Si vas a tener que pasar más tiempo de rodillas y pedirle a Dios, pero tú no vas a vender carro. Dios no te hizo para eso. Su esposa Sara pudo encaminar nuevamente a Pedro hacia su pasión por la música. Y suena el teléfono y era el percusionista de Yanni llamándome de Hong Kong, China, diciendo que Yanni estaba buscando flautista nuevo, que a mí me interesaba la posición. Y de ahí vino el milagro que cambió nuestra vida. Pedro Eustacheo, Eustacheo. ¿Cómo tú puedes explicar tu éxito, todas estas cosas que te están pasando? Yo digo, si a lo que se refieren como éxito es todo lo que Dios ha permitido, lo único que le puedo decir es esto. Yo no tengo humanamente hablando, manager, no tengo representante, no tengo publicista, no tengo representación legal, yo tengo a Cristo, abriéndome las puertas. Grande fue la sorpresa cuando Mel Gibson lo convoca para ser parte de la banda sonora de su película, La Pasión de Cristo. Dios me dio el privilegio extraordinario e inmerecido de ser el principal instrumentista de viento creativo en esta banda sonora. Y necesitaban a alguien que tocara instrumentos exóticos de viento, muchos, y uno de los ingenieros me vio trabajando en otra película y me refirió. Cada vez que íbamos a grabar, ellos bajaban la luz, yo oraba en voz alta, clamaba a Dios, yo decía, Señor, esta película es muy importante, esta película va a ser para el resto de la historia. Tú me has permitido estar aquí, por favor, unge mis labios, unge mis soplos, unge mis dedos, unge mi mente, da mi idea, Señor, ungeme con las notas de David, porque esto va a afectar a muchos millones de gente en el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos. Amén. Pero la fama no es la meta principal de Pedro. Dios me creó para adorarme a él. En lo más profundo de la fibra mía, como ser humano, lo que es más valioso es propósito. Lo importante no es lo que yo hago, lo importante es tener el propósito y la perspectiva. De ejercer aquello para lo cual fui creado.